Un hombre tras escuchar ruidos sospechosos en su vivienda salió a mirar lo que pasaba y decidió grabar con su aparato celular, encontrándose con una desagradable sorpresa. Un hombre tras escuchar ruidos sospechosos en su vivienda, encontrándose con una desagradable sorpresa. ¡Auxilio! 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 El hombre se encontró con dos desconocidos en un depósito y uno de ellos fue reducido y posteriormente entregado a la policía. Sin embargo, el supuesto cómplice logró darse a la fuga. El hecho se registró en el barrio Roberto Lepetit de la ciudad de Asunción, donde los delincuentes habrían ingresado en tres viviendas, en una de las cuales rompieron las ventanillas de dos vehículos estacionados para llevarse lo que había en su interior. Él se grabó, eso es lo más impresionante que dejó él, que él grabó, pero sin mostrar nada, pero por suerte sí se le agarró al ladrón, a uno de ellos. ¿Tardó mucho en venir la policía? Tardó muchísimo porque yo pasé llamando 911 y 911 tiene que volver a comunicarse a la comisaría y no sé qué pasó, que no llega, no llegaba. Después de una hora por ahí, la gente ya estaba toda acá, tranquilo, ya está, porque... Ya salieron todos los vecinos, ¿verdad? Sí, ya salieron todos. Y me fui dos veces a la comisaría. La primera vez el policía se quedó sentado en su lugar y me dijo, sí, ya nos vamos enseguida. Tenía una patrullera enfrente a la comisaría y no fue capaz de agarrar su camioneta y venir conmigo, porque yo le dije, le tenemos en nuestra mano al ladrón, por favor, vengan conmigo. Y no nos hacían caso. Ya nos vamos enseguida, me dijo. Sí, nos vamos enseguida, ya se va la patrullera, me dijo. Bueno, después volví a mi casa y estaba todavía, o sea, le teníamos todavía al ladrón. Después pasaron diez minutos y me fui otra vez a la comisaría a buscarle y le dije, por favor, vengan, no podemos hacer nada. Sí, sí, ya está llegando. Me dijo la... ¿Me dijo después de que apareció? Una hora después apareció. Los vecinos manifiestan que la inseguridad reinante en la zona no se combate en forma, por lo que resulta imposible erradicar la delincuencia del barrio. Y si no tenemos apoyo de las autoridades, yo creo que nunca se tendrá un fin a esto, ¿verdad? Pienso que se debería tomar con más seriedad este tema de la inseguridad acuciante en todo lado, en nuestro país entero. Y este es un barrio que hace mucho está denominado como Zona Roja. Entonces, no lo toman como lo tienen que tomar nuestras autoridades para que le quiten este sobrenombre de Zona Roja. Los moradores de la zona entregaron al supuesto delincuente a la policía y las víctimas de hurto y daños materiales realizaron la denuncia correspondiente, mientras que el aprendido se excusó de lo ocurrido, alegando que roba solamente para comprar drogas. La autónoma atiende. La autónoma atiende.